Y arrancamos con el tema que se llama, se titula La Máscara Música Quítate la leche, que lo quiero ver Quítate la leche, que lo quiero ver Qué bonito tu heredito, el me te lo va a poner Qué bonito tu heredito, el me te lo va a poner Música Quítate la máscara, que la quiero ver Quítate la máscara, que la quiero ver Qué bonita, máscarita, el me te lo va a poner Qué bonita, máscarita, el me te lo va a poner Música ¿Cómo lo baila? Música Quítate el pañuelo, que lo quiero ver Quítate el pañuelo, que lo quiero ver Qué bonito, pañuelito, el me te lo va a poner Qué bonito, pañuelito, el me te lo va a poner Música Quítate la mascarilla, que la quiero ver Quítate la mascarilla, que la quiero ver Qué bonita, margarita, el me te lo va a poner Qué bonita, margarita, el me te lo va a poner Quítate la mascarilla, aquí a disfrutar Aquí nuestra tradición Claro, sí Bueno, pues muchas gracias Sí Bueno, Gabi, sí, saludos desde Nueva York Fidel Hurtado, saluditos Me guardas desayunos, Gabi Claro que sí, vale, aquí estuvieras, aquí estuvieras Saludos para la prima Gabi La anfitriona, Jackie, ya le mandaron saluditos Muchas gracias, saludos Ojalá y nos puedan acompañar, que vengan un ratito aquí Sí, aquí en casa de la familia Chávez Salazar En el barrio Naranjo, ¿verdad? Sí, claro Bueno, pues ya aquí están más que listos, más que preparados Dice por acá, José Luis Hernández, saludos desde Carolina Del sur, pañuel, en el sur Carolina Desde... Que ahorro Buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Para qué son estas bolsas? Para las señoras que nos vienen a ayudar Ah, ok, y se les va a dar el agradecimiento Sí, sí, de su ayuda Dice Patricio Gerramón, Junior Trejo, Oracle Carlos Santos, saludos para los atengos desde Sur Carolina Saluditos Pues miren nada más aquí Y están ya preparando Las bolsitas con comida Dice, cuando valgan dos mil y cuatro Muchas gracias por su apoyo ¡Gracias! 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 A ver, ¿cómo están? Algo que nos quieran decir A ver... Empezamos con usted, jefa ¡Gracias! ¿Cómo se la está pasando hoy? ¡Bien! ¿Algo que le quiera decir A nuestro gran amigo Raúl Chávez? Pues, más que nada, primero Mandarle un saludo Saludo a Raúl Y, gracias a Dios Nos encontramos aquí En la casa Ahora sí que, con el apoyo De la gente Se está realizando Esta bonita posada Y, más que nada, que le eche ganas Para que pronto regrese con su familia Eso Eso es de parte de... ¿Cuál es su nombre? Guillermina Muchas gracias A ver, ¿con quién tenemos el gran gusto? ¿Cuál es su nombre amiga? Pilar Yolanda Mucho gusto Algo que le quieras decir igual A nuestro gran amigo Raúl Pues, que... Que se nos llegó el día De la posada Que tanto esperábamos Y que, con mucho gusto Estamos aquí En compañía de toda la familia Y conocidos Que nos vinieron a ayudar Pero que... Pues, gracias a su esfuerzo Y el de todos Los que nos apoyaron Pues, se está llevando a cabo la posada Y que, pues, desafortunadamente No pudiste estar aquí Pero... Aquí estamos Para apoyarte Pues, muchas gracias Por los saludos Y, pues, que se la pasen muy bien Y... Y... Y, pues... Ojalá que esté... Eh... Viendo la transmisión ahorita Y que... Mire que... Cuanto apoyo tiene Que toda la familia Está aquí... Está aquí presente Y que... Y que... Pues, sí Se extraña su presencia Pero... Pues, desafortunadamente Pues... No pudo venir Pero... Primeramente Dios Pues... Ojalá que pronto Esté acá de regreso Y que... Que el Dios Le dé mucha salud Mucha fuerza Para que... Para que pronto Pueda estar acá con nosotros Pues... Muchas gracias Y... Y... Muchas gracias a todos Igualmente a los que nos apoyaron Y los que nos están acompañando aquí Este... Muchas gracias Y... Dios les dé... Les dé mucho... Mucho más... Y mucha salud Principalmente Pues... Muchas gracias... Gracias por... Nos salimos Ahora con la jefecita De nuestro gran amigo... Raúl Unas palabras ¿Qué pasa? Pues Raúl Para los... De Michigan Todos mis hijos Que andan allá Primos y... Y... Nietos que andan Todos en ese país ём gran光 Os lo deseo Un buen Lógic Trabajo que tengan por allá Bueno, pues muchas gracias Hola jefe, ¿cómo está? Algo que le quiera decir a tu hijo Raúl Llegó el día Llegó el día de Primero, primero Gracias a Dios Estamos aquí Ya después A los vecinos Y a todos los que estamos aquí Para que se haga esta fiesta ¿Y a tu hijo qué le dice, amigo? Pues que le eche ganas allá Nosotros aquí estamos Más que nada Esperando la visita Y ya va a llegar Ya va llegando Sí, ya va llegando Y si me puede decir usted De dónde viene Háblalo también Porque le puedo hablar En otro Háblas en las tiendas Háblas en las tiendas Ya, eso es Nó Donde Háblas en las tiendas Por eso Ahora sí que muchas gracias, de verdad le agradezco. Gracias a Dios, como usted dijo, algo bien importante, primero darle gracias a Dios. Primero, primero es a Dios, ante todo. Pues sí, ahorita su hijo lo está viendo, algo que usted le quiera decir a su hijo a nuestro gran amigo Raúl. Raúl, hijo, felicidades, ya está tu posada. Lo esperaste mucho tiempo y ya está. Y más que nada, darle gracias a Dios y a la Virgencita. Pues muchas gracias jefe y vamos aquí a seguir saludando. Sí, también, están en su casa. Gracias. A ver jefe, de nuevo aquí su hijo Raúl nos está viendo. Algo que le quiera decir. Algo que no me dijeron de verdad, pero no me caen a la Virgencita. Ya llegó la posada de mi hijo Raúl, que tanto esperaba. Y le doy gracias a Dios que tenga más valor para trabajar. Para todos, saludos para los que andan, mis chicas, primos, Marcos, todo ellos, Angélica, Maribel. Voy a tomar mi café porque me dieron mi café. Sí, está bien. ¿Qué hablas? Ok, bueno, pues muchas gracias. A ver, ¿cuál es? Me imagino que es la abuelita, ¿verdad? Pues gracias. A ver, la abuelita de Raúl. Gracias. Podría decir unas palabras. Pues le doy gracias a Dios y Raúl. Que nos han invitado aquí en su posadita. Aquí estamos ayudando a empezar un poco que podamos. Le doy gracias a Dios que esté allá con bien. Con bien de salud. Hoy me saluda mis hijos. Mi hijo, Florencio Hernández. Y mi nieto, Jorge. Jorge Hernández. Mi hermano, saludo. Mis viernes, mis hijas, mis nietos. Que estén bien de salud allá. Sí. Sí, es todo. Gracias. Por acá hay un saludito para usted. Su hija, Angélica Chávez, le manda saluditos. Sí, gracias, hija. Que se encuentre bien de salud. Es lo que queremos. Que estén bien. Donde anden, donde andan trabajando. Donde salen por ahí. Sí. Bueno, pues ahí está el saludito de tu mami. Y pues esperemos que te encuentres bien. Vamos nuevamente para allá. Gracias. Por aquí unas palabritas. Se chivea. ¿Cómo? Bueno, pues vamos por acá de este lado. A ver. Nos regala unas palabritas aquí para el mayordomo. ¿Ustedes cómo se siente? Un saludito. Un saludo para mi sobrino Raúl Hernández Hernández y que se la pasa muy bien a su pasada. Que salga bien. Ahora sí que no pasa mal nada. Salga bien. Gracias a Dios que salga bien. Soto. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente por aquí a la ambiciosa. La mera mera dice. A la mera mera. La patrona. Sí, otras palabritas por acá. No, pues un saludo para Raúl y aquí estamos apoyándolo y que todo salga bien y que más que nada la gente que se sienta a gusto en el lugar y que disfruten ahora sí de los sagrados alimentos que nos ha ayudado a preparar toda esta bonita gente que tenemos de apoyo y de unión del pueblo y del barrio y de todos los que han venido aquí a asistir. Bueno, pues muchas gracias. Aquí por acá tenemos a la bella hija. Ya, te agarramos aquí. Sí. A ver, unas palabritas a tu papá o a las personas que vinieron a ayudar. ¿Cómo te sientes? Híjoles, pues un saludo para todos otra vez nuevamente. Este, para mi tía Angélica, para todos allá en Michigan, en Florida, para todos los que nos apoyaron. Y pues aquí estamos otra vez. Este, ahora sí ya salvando lo que es el compromiso de mi papá. Y pues ya es. En un momento más ya llegan las imágenes y pues vamos a recibirlos aquí para darles el desayuno, invitarles a un desayuno y pues aquí estamos. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. A ver, por acá. Por acá de este lado, seguimos con la familia por allá de este lado. No más de nada de la familia. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Usted qué es del mayordomo? De cuñado. Su cuñado, ¿gusta mandarle algún saludito? Pues un saludo para ellos, que estén bien, que le echen ganas para que pronto regresen a su pueblo, igual a mis hermanos que están allá. Un saludo para ellos, que estén bien con sus esposas, sus hijos y que pronto se vengan a su pueblo a ver aquí a su familia que se ha quedado. Ok, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Vamos por acá. Dice bendiciones y saludos a mi compadre René allá en el crucifero. A ver, díganos aquí unas palabritas. Ah, mire, apenas vamos a empezar la pasada aquí de la familia de mi sobrino, Raúl. Esperemos que sale todo bien. Claro, que sí va a ser todo un éxito. Pues sí, esperamos a toda nuestra gente de aquí del pueblo que nos visite más que nada. Porque convivimos un rato aquí desde hoy en la mañana hasta la tarde. Claro. Le mando saludar al sobrino, que le eche muchas ganas y que se cuide. Y le mando un saludo a mis hijos, que es Cirilo Hernández Hernández y José Ignacio Hernández. Y que le echen ganas y que se cuide. ¿Usted es el tío Cirilo? Yo soy el hijo de mis hijos, de Cirilo y de José Ignacio. ¿Pero usted no se llama Cirilo? Igual. Sí, ah, pues aquí dice Angélica Chávez. Saludos a mi tío Cirilo. Ah, ese es mi... Ah, ¿verdad? No, Angélica Chávez. Ah, está mi sobrina. Ah, pues manden un saludito allá. Es un saludo para Angélica Chávez Hernández. Ok, muy bueno. Pues muchas gracias. Vamos a ver aquí quién nos le dio estas palabritas. Vale, está bien. Gracias. Y este por acá, saludos para don Cirilo, de parte de sus nietos, Moisés Hernández, Cristófer Hernández y Irianeli. Sí, para todas mis nietas, que es Arely, Moisés, el otro pequeñito, no me acuerdo el nombre. Por acá también dice Pati Comunidad. Ah, Cristófer, Cristófer. Cristófer. Dice saludos para don Cirilo, de parte de su hijo Nacho. Sí, Cirilo. Aquí dice Pati Comunidad que le manda saludos a su hijo Nacho. Sí, Cirilo también. También. Sí. Bueno, pues ahí están los saluditos de nuestro amigo Cirilo. Gracias. Vamos por este lado. A ver, por acá tenemos a otras de ellas, chicas. A ver, ¿qué es mi papi? Saludos, que se encuentren bien y que, pues, saludos. Y a mis tíos, que se encuentren bien también, a sus hijos y a todos los que apoyaron para la fiesta. Sí, estás feliz, estás nerviosa. ¿Es cierto para recibir la posada? Feliz. Solo nos toca una vez. Ah, ok. A ver, este, pues, mando unos saludos a mi tío, este, ya la fiesta ya está ahorita y, pues, un saludo para todos los que apoyaron a mis tíos, que se encuentren bien y que se siga realizando esta fiesta bien. Pues, nada más, que se encuentren bien. Salud y, pues, muchas gracias para los que apoyaron, porque sin ellos, pues, ahorita no se estuviera realizando la fiesta. Que, y, pues, ojalá que para el rato llegue gente para que se realice la fiesta. Que se haga la fiesta, un buen ambiente aquí. Sí, bueno, pues, muchas gracias. Nos vemos por acá. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias a toda la gente de aquí de El Gandoteco Southland por confiar en nosotros. Este. Ya estamos. Ya estamos por allá. Más o menos a un 70 por ciento de producción instalada. Y los invitamos a que vengan a disfrutar de este carnaval. Creo que es la segunda o tercera ocasión que estamos por este lado y se pone chido. Gracias al patrocinador. No recuerdo bien su nombre. Raúl. Gracias al buen Raúl que está allá en la Unión Americana que nos hizo el favor de invitarnos a trabajar aquí. ¿No? Gracias. Y provechito que te lo pases bien con todo tu equipo Saludos Ay muy bonito, unas fiestas muy bonitas aquí en Cantón De la mora pañete Algo que le quiera decir a nuestro grande amigo Gaur Ahora si que él es el mayordomo de esta gran posada de caminar Pues Raúl no tengo el gusto de conocerte pero la verdad es una fiesta muy buena Aquí tomándonos una agüita y platicando con los señores de la banda Felicidades, que Dios te dé muchas bendiciones Y saludos hasta allá de Estados Unidos, escuché que allá estás, felicidades Muy bien, ahora si que disfruten de esta gran fiesta Y que se la pasen muy bien, un provechito Gracias Gracias Así que no voy a ir caminando Buenos días Bien, y usted Sí, aquí andamos, mire Gracias amiguito Gracias amiguito Bueno, que tenga buen día Dios los bendiga Gracias amiguito Gracias amiguito Gracias amiguito Gracias amiguito Gracias amiguito Ahora, ya está Y aquí y aquí Nos vemos No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ay, que muchas gracias, muchas gracias por todo y que estuvo muy rico todo y que nos la estamos pagando bien. Ay, que muchas gracias. A ver, vamos a grabar aquí a nuestro gran amigo, siempre, siempre está invitando 5 kilos de ejotes para ti. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? No, 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 no. ¿Ve por, que? ¿No? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! Y ya traigo, me necesito, me necesito de amor Ahí está el Panamá Ahí está la doctora de la que nos lleva a la tarde La tarde que ambos uno se suena aquí A la invitación a la tarde que todos vengan aquí A despegar con nosotros Ahí con la ambita Chau de Salazar ¡Lleíííí! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Estamos aquí! ¡Sinfinmernconfe! ¡Volverte! !en Ronnie 인antas que sensational! ¡Gracias! ¡Todo! dos o la mixta 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 y ay qué tal no la no sé no sé qué tal ya la están sirviendo no van a querer desnustrar ¡Gracias! 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 Ahora lo grabamos Aquí los amigos mayordomos que nos hemos encontrado en todos los carnavales Bueno, donde nos han invitado estos fil canales Gracias a todos, nada más A toast a 15 días Aquí diario, día a día Nos malpasamos de hambre ¿Verdad? Entonces ya están... Nada se ven las costillas No hay cerveza Ni refresco, ni refresco Nada Menos carnavales no hay Nada Debe y golpe Hasta flores nos traes para acá Hijo, ya mandé unos Hasta flores traes para acá Ya mandé unos saludos por allá, pero es lo mismo Saludos por allá Los días florecen de noche Amigos, camaradas por allá Que se encuentran en el otro lado Florida, Georgia, Michigan En cualquier estado por allá, saludos Que gracias a ellos Ya vamos a culminar Este carnaval Nos falta No más mañana El miércoles El miércoles vamos a cerrar Con broche de oro, ya nos avisaron Los patrones Si, pues ahí Ahora si que Ahí para que manden Ahora si las grabaciones A los compas que andan por allá Para que No se pierdan ningún Segundo hijo de todos los detalles Que se está haciendo por acá Saludos por allá Un saludo a todos los que se encuentran en la Unión Americana Como Índio California Como Índio California Este, Georgia Este, allá en la Norte Carolina Michigan Todos los Michigan Los Texas Este, Pensilvania Los que cuando todos para allá Un saludo a todos Y gracias por su Apoyo que hicieron A todos los El grupo de aquí De carnaval Gracias por todo Y hasta el otro año Que amero se acaba Mucho De carnaval Me chica Grando, verdad Ahí está Ahí está Gracias Gracias Saludos La buena vida aquí Peña colorada Aquí nuestro gran amigo No falla ningún Las cuerdas no vamos a fallar Habiendo de gorra Tú no Unos saludos Para la peña colorada Ah, sí Aquí el jefe Desde ayer Echando la barbacha Pero también se lleva A su puesto También dice que se irá Es el perrito oscuro El meros Mira Enseñale Cómo se hace Ah, qué ovo Los chitas Junior Chiquillos Eso Hola Cómo te llamas Yo pensé que era Págalmelo ¿Cómo te llamas? Brenda Págalmelo Felicidades Qué bueno Págalmelo ¿Desde cuándo estás participando? Desde el otro año Desde hace cinco años ¿Cuántos años tienes? Diez ¿Desde los cinco años iniciaste? Felicidades Guau, guau A ver, aquí el campeón ¿Yo qué? ¿Y tú cómo te llamas? Bien, Josué Eso Con toda la actitud ¿Y tú cuántos años ya llevas Participando desde chitas? Ay, ¿cuántos hermano? Como tres Ah, es tu hermano No, aquí sí vas a quemar grasa Papá No, no, no Yo llevo dos años Participando ¿En serio? Yo desde los seis Yo desde los seis Ah, sí, llevamos lo mismo Yo desde los diez años Yo desde los seis Yo tengo doce ¿Oce? ¿Y cuál? ¿Gael? 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 Mucho gusto, Gael ¿Y ahora sí que manda saludos amigo? ¿Qué? ¿No? No, no Un saludo a mi papá ¿De dónde está tu jefe? No, en el norte ¿En qué parte? No sé Está a Florida, creo A ver, aquí, otro, aquí ¿Cómo están, niños? Bien ¿Qué tal el calor? Tremendo, ¿verdad? Eso, pero sí les encanta, ¿verdad? Sí ¿O no? Sí ¿Cómo te llamas? Brandon Brandon ¿Qué tal jefe? ¿Qué pasó? Buenos días Bien, bendito sea Dios ¿Ustedes cómo están? Nosotros bien contentos, felices ¿Comieron bien? Desayunan Desayunan ¡Uy, la panza de músico que traigo! ¡Qué bueno! Bienvenidos Gracias, gracias Gracias, estamos muy bien ¿Te gusta mandar saludos? Les mandamos un saludo a todo el estado de Hidalgo Que se vengan para acá cada año Eso A las ferias ¡Gracias! ¡Gracias! Derecha Después Vengan, has hecho el dinero un fumo ¡Lántida! ¿Eres asinantes van a aguantar o no? Ah, claro, claro No vieron la chica que viene transmitiendo ¡Au! ¡Qué Chong! ¡Auy! se va a apagar dale dale dígale Cholondrina no te pongas ay de veras los niños y ven en v v v v v v ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, qué horror! Se me pasaba al derecho ¡Bájame, güey! ¡Bájame, güey! ¡Bájame, güey! ¡Cuidado por el camino! ¡Bájame! ¡Ja, ja! ¡Vientense! ¡Vientense! ¡Dame tu mano, camón! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí se voy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Muy bonito! Como para cuando vamos a California a los a Phoenix, Arizona ¿Dónde está esto? Nada más lo crees cuando uno va de turista a dar una vuelta allá en Gringolandia ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El deável de de MIGUEL MIGUEL ¿sabes qué? ¿qué? ya te cansé no me dejas no se cayó nada ahí ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? espérense porque vienen las chicas aztecas todavía ¿sabes qué? ya está apagado, está apagado y si está prendida grábale, grábale tú no, hasta aquí le gana a esa mamá oye, ¿cómo te llaman? no, hasta aquí le pongo no, hasta aquí le pongo se mueve la tira para grabarse no, hasta aquí le pongo ¡Suscríbete al canal! 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 3 3 4 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 23 23 23 25 22 22 23 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!